Vámonos con los estrenos, la música que nos han estado mandando los últimos días y quiero dedicarles el tema muy innecesario para Jenny que nos está sintonizando allá en Manhattan, la gente de, la gente nada más y nada menos de Xochitl Guerrero, mi gente de Xochitl Guerrero que nos escuchan y nos vamos con este temazo que se llama y se titula para todos ustedes se llama Las Trompetas Locas, pero bien pinche locas esto tiene mucho sabor, el grupo nada más y nada menos para todos ustedes escúchenlo, Los Rumeros Star, mis amigos allá en Carolina y esto es un bombazo de caluda Las Trompetas Locas y en Toca toda la gente de Xompa City, Familia Moral Tecomatlán, Puebla, Cordoma Moral y ahí llegó la mano de Catepec toda la familia de Xandomal Vargas, del Pumba Puro Cuernavaca, Morelos toda la gente de Atlixco, Puebla, New Rocher Saludo Calduda con algo de antaño Cumbia Gogó de Andrés Zapata Macías toda la gente de Oaxaca, Partido toda la gente de Orixal Antoga El Fondrillo toda la gente de Brooklyn, Barrio todo el 86 Calduda, sabemos que es más chingón y un segundo chingón Bernardo, Daria, Álvaro, Jesús Honorio Jique Lina Lissens Carmen Bachito Quinto Oye No sepas Saluda el DF Pablo Jiménez Para la gente de Yomkes Víctor Álvarez Una cumbia de sonrisa con acordeón Los Sumeros Start Toda la Cuaticha, Puebla Familia Sánchez A ver cuándo vienes Cuando me deporte Toda la gente dice Paraná Elías Carrera 100% Caluda Pongo a California Lupita Acevedo Ya presente La organización borracha Lakewood New Jersey Vamosísimo Nani Sin pollo Alberto Ese famoso caballo 100% Con pie Dice para Ya presente Juan Flores Sonido Fantasma Allá en New Jersey Parabruja Apoyando a Caluda Quiere su changazo Changa Caluda Caluda Paísa para Juan Flores Sonido Fantasma New Jersey Quiere su fantasma Juan Flores En el día de las trompetas La vas a escuchar En el día de las trompetas Los barrios bailarán Anunciando los saludos El sonido Total Juan Flores Juan Flores Esa es para ti Mi hijo Molina En las trompetas Locas Toda la banda De centro-sur De Los Ángeles Misteriosos De la clumbia Una vez más Kiko Kikito Bebeshut Mi compadre La quesadieta Ya pase la dieta Comadre Oye Tampores 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 Suenan los tambores Suenan los tambores Suenan los tambores Eh Joan Hernández Barragán Hola muñeca Su saludo Perrón Para el tanque Mi cuñao Arriba Caluda Enrique Para Enrique Placarte Que quiere su changazo Changa ¿Quieres su fantasmaso? ¿Quieres su caludazo? ¡Arale cabrón! Tres por uno Dice que pase el tiempo Nunca te olvidaré Mi canal Martín Filmación de Stauros Te recordaré Hasta el cielo Que Dios lo tenga en su gloria Mi compadrino Tauro Caludazo Changa Para Gustavo Díaz Desde Pensilvania Para Cesarín Carquín De Southern Island Toda la cuatro Sabrina Natalie Huerta Enrique García Canudazo Toda la familia Sueles Wings Familia Álvarez Chiquiquiqui Canudazo Dice para Johanna Fernández ¡Ehhh! ¡Pero qué sabor! ¡San! Molina ¡San! 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 Toda la banda Dice Luis Magnético y famosos del barrio una hora otra vez famosísimo Martínez Lava Jersey el uno de Fort Myers y Naples Salón La Rosita de Armando un saludo carnal a la gente de Florida ya tiene muchos años que no vamos para allá